Más temprano, más tarde. Pero que es necesaria, con su permiso. Y para los que no saben es simplemente una reflexión de lo que me pasa a mí en el día a día. Y no porque sea ponerme en primer plano, sino porque uno solo puede hablar de la experiencia que tiene, no de lo que le cuentan, o lo que lee, o lo que ve en la televisión. Lo único que vale es lo que uno vive, lo que uno siente en la piel, lo que uno realmente hace a acción. No las palabras, las acciones. Y hace varios días que ando saliendo un poco más de mi casa, con todos los cuidados que hay que tener, pero descubriendo nuevamente el mundo después de tanto tiempo de estar adentro. Y no salgo porque quiero ser un poco rebelde, como siempre he sido. Salgo porque necesito, como todo argentino, salir a laburar, a juntar una moneda más, porque ya no alcanza con lo que veníamos haciendo. Llamémosle reinventarse, llamémosle buscarle la forma, llamémosle, no sé, como sea, llamémosle como ustedes quieran. Pero hay que salir, porque los que estamos acostumbrados a hacer el mango en la calle, y bueno, ahí se hace, no solamente acá en el estudio de la radio, ¿no? Y ayer, en el reparto de yerba, de miel, como me gusta decir, me saco el saco de locutor de la mañana de radio de folclore y me pongo el mameluco de chofer, con Coti, con la patrona, con mi compañera y... Y con mis hijas ayer. Fue muy particular porque íbamos a hacer un estudio a Guadalupe, un control, y bueno. A veces no tenemos mucha disposición de niñera, menos pagar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Pero los abuelos están cuidándose y los estamos cuidando. Y no somos tantos en familia, así que van con nosotros para todos lados. Hay varias tías y tíos del corazón que se ofrecen, pero no queremos joder. Ayer hacíamos el reparto. Y al hacer el reparto en familia, con mis hijas que van entendiendo que... Que a la mañana su papá a los gritos en una de las piecitas, en uno de los rincones de la casa, se va ganando el mango. Y después a la tarde vamos haciéndolo... Puerta a puerta. Pero no por esto ponerme en mártir. Todos los argentinos estamos buscándole la vuelta. Hasta los que parece que lo tuvieran muy fácil... Porque por ahí hace mucho que están en su casa y le siguen pagando. Están sufriendo otras cuestiones. Que es el hecho de no poder salir a laburar y ganársela. Porque tampoco está bueno que venga de arriba. Y vos sabés que anoche fui a lo de Rubén. Al patio de Rubén. A llevarle. Ya era de noche. Nos perdimos un poco y Rubén nos iba guiando en el teléfono. No sé si estará escuchando, pero le quiero mandar un abrazo grande porque... Muy simple el loco. Muy, muy simple. Salió afuera para guiarnos. Cuando llegamos se asomó a la camioneta para conocer a las changuitas. Para conocer a mis hijas. Y en un momento cuando ya tenía su pedido en mano. De miel y de hierba. Que nos hizo un lindo pedido y agradezco mucho de corazón Rubén. Me dice... ¿Puedo hacerte un regalo? Me dice... Pero claro, le digo, ¿cómo? Y se fue adentro de su casa y volvió con una gorra. Y... Y debe ser que la había apuntado bien porque me entró la gorra. Y decía la gorra el patio de Rubén. Entonces le digo... Ah, le digo, tenés un lugar de encuentro, de peñas, de... No, 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 decís el patio de mi casa. Le digo, pero... Pero abrís al público. No, no, solamente para los amigos aquí en el patio de mi casa. Vení, pasa. Tenés dos segundos. Y pasé un ratito ahí, pero... No sé, 15 segundos. Entré y había un cartel grande que decía el patio de Rubén. Que parecía que me abrazaba ese cartel. Y me contó que hace un montón de cosas ahí, con un montón de amigos, solidarios, que nutren un merendero, que también pasé por ahí a la vueltita de su casa. Y en el merendero eran las 7 y media, 8 de la noche, y un montón de gente esperando afuera su ración de comida. Quizás sea la única comida del día. Y ahí estaba Rubén. Un gustazo conocerte, loco. Después pasamos por el macro, ahí por Colón, el 3500, donde está Zayda, en su nuevo emprendimiento, laburando ahí en la Quiniela, en la agencia de Quiniela Histórica que tiene el macro. La agencia 1003. Para que pasen, para que prueben suerte, porque realmente Zayda trae suerte. Parece, ¿viste? Esos amuletos de la suerte. Y estaba Zayda ahí con un montón, un montón de energía, un montón de esperanzas, de expectativas, y me la contagio, porque está con un montón de ganas de hacer ahí, como un montón de argentinos. Después pasé por la casa de Agustín, y el Agustín que ahora anda en las calles, escuchándonos que ya nos saludó temprano, me había contado que ahí estaba, había decidido en febrero formar su familia con su novia, hice vivir juntos, y que toda esta pandemia lo había querido, querido matar, pero no lo mató, lo hizo más fuerte. Su señora perdió el laburo por toda esta situación, pero la están peleando desde ahí, desde su casa, y el loco pateando las calles todas las mañanas. Me bajé, nos dimos un codazo, y como son más changuitos que nosotros, me hizo acordar cuando nosotros también empezábamos, cuando encargábamos una vida juntos. Pucha, eran más los pasos para atrás en la boca que los pasos para adelante. ¿Sabés qué, Agustín? Para vos y para tu compañera. Métale en el pecho que se puede, ¿eh? Sí, sí, si hay ganas, si hay amor y si hay comprensión y ganas de progresar, se puede. Ya va a ver que todo esto va a ser una anécdota, y van a salir cosas mucho mejores. Después pasé por la casa del Pancho. El Pancho de la errante, que si yo tenía alguna duda, que hay que seguir apostando a ese futuro, me atendió la hija de Pancho, que tiene 13 años, si mal no recuerdo, y salió también la esposa de Pancho, que después de los veintitantos de su hijo más grande, los 13 de la otra niña, hijos grandes ya, y su esposa con una imagen que nos llenó de vida, su panza bien grandota, adelante de ella iba la panza, esperando a Pedro. Y me dije para mis adentros, si Pancho, su esposa y toda la familia están esperando a Pedro, quiere decir que hay esperanzas. Si faltaba algo a la vuelta, paré en un negocito acá de la calle Bodero, y me bajé en una fiambrería que era histórica, de muchos años acá. Para los que la referencien, se llamaba hace mucho tiempo, la salchicha loca, se llamaba. Pensé que era la misma, no vimos que había otro cartel, y cuando me bajé, vi que eran dos changuitos también, una pareja, dos compañeros ahí. Hace un mes que abrieron, en medio de la pandemia, una distribuidora con muchas cosas, pero que te das cuenta que es todo nuevito, que no hay rincones llenos de mercadería, que el depósito es el mismo local para que se vea lleno. Y ahí estaban los dos. La flaca hacía cuentas, el flaco despachaba. Y con un solo gesto lo compraron al gordo. Me compraron. Porque el loco cortó una feta del fiambre que le estaba por llevar y me convidó. Y cuando ya te convidió y te dice, pruébelo, si le gusta, si le corto o no, es un gesto distinto. No están atendiendo a disgusto. Están atendiendo poniendo toda la energía en que yo vuelva, y en cuidar la clientela y en hacer su porvenir. Le dije, ¿cómo va, compañero? ¿Cómo va con todo esto? Mire, la verdad es que muy bien. Hace un mes que abrimos y ya pude reinvertir lo que hicimos en este tiempo y comprar mucha más mercadería. Si viene cuando arrancamos, tenía la mitad de todo esto. Y yo comprarle 200 gramos de enfiambre, unos pancitos y una salsicha para hacer unos pancholacate, y le terminé comprando otras cosas que capaz que no me hacían falta. No me acuerdo, lo que vi ahí le compré. Una harina, una botella de tomate. Cosas que siempre hacen falta en la casa, pero... Lo tomé como un gesto que en mi reparto me había ido bien, entonces al flaco también le tenía que ir bien, aunque sea un aporte de unos pesos más. Le dejé mi tarjeta y le dije, conozco a muchos proveedores que te pueden dar una mano acá y... Y si querés vender hierba orgánica, te dejo la de poner la pava acá y la miel también al costo para que haga unas monedas. Y me dijo, ¿sabe qué? Justamente me hace falta una hierba que no tenga componentes como esta, y me hace falta miel. ¡Las razones! Y en ese momentito En fracción de segundos Se te presenta Dios Ahí estaba O el universo O lo que cada uno crea Estaba ahí porque el flaco estaba ahí Con su esposa y con todos Y cada uno de los que habíamos Visitado en la vuelta En cada uno estaba Dios Estaba el universo Estaba la Pachamama Lo que cada uno crea Y me estaba devolviendo inmediatamente Porque me conoce Que soy ansioso Que todo es para allá Entonces Me mostró y me devolvió en el ya En cada uno de ellos De toda la vuelta Y quizá los que me olvide También pasamos por el Nico Por el amigo allá Por el amigo allá De El Corralón El Pedregalo ¿Cómo es que se llama allá en la Colón también? Disculpe maestro que no me acuerdo Estoy Un poco inundado acá En moco y en lágrimas Ese loco me dijo Maestro Lo escucho todas las mañanas Es necesario escucharlo Y todo lo que necesite De piedra Cuente conmigo Acá estoy Aunque sé Me voy a comprar una gómera Me voy a comprar una gómera Para ir a visitar Los locos Y pedirle unas piedras Y justamente ayer Porque antes de ayer Parecía que Todos estábamos enfermos Y todos nos íbamos a morir Justamente ayer Se pisaron Los anuncios Porque la realidad Y Dios Y el universo Y la Pachamama Es más fuerte Que el poder Que quiere ejercer Cualquiera en este mundo Justamente ayer Se pisaron dos Tremendas noticias Y de golpe La vacuna de Rusia Aprobada La vacuna de Oxford Que la Argentina Y México Van a fabricar Estás hasta las bolas Bicho Te vamos a hacer bosta A vos Y a todos los que te utilizaron Para manejarnos Y darnos miedo Les dije a un montón De gente Que Que me cruzaban Estos días Que quizás Dios Era el que me había contado Que en septiembre La cosa iba a ser distinta Va a llegar antes De lo que han dicho ayer Acordate Y vamos a volver A ser felices Y sobre todo Y sobre todo Libres Andaba buscando La esperanza Ayer La andaba buscando Yo la andaba buscando Y ella Me encontró La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza